Así, así la escuché muchos años, allá en San Francisco de los Verrancas, allá donde nací Y mis antepasados lo cantaban así Qué bonito es, qué bonito es, cántale al Señor, cántalo Qué bonito es, qué bonito es No se oye, hermano, vamos a cantarle Qué bonito es, qué bonito es, cántale al Señor Usted, usted dice, qué bonito es Qué bonito es, qué bonito es Arriba las manos Hermano, vamos a cantar Qué bonito es, qué bonito es cantar Oiga, y en esas iglesias que no había pavimento No había concreto, no había piso, no había clima La gloria de Dios descendía de una manera especial Y le dije a mamá, le dije a mamá Ahora quiero que la escuches a mamá, como lo grabé Y me dijo mi mamá, ay Chavo, ya te conozco, mijo A ver, mijo, suéltela, suéltela, tejones, entonces Vamos a cantar Vamos a cantar Qué bonito es, qué bonito es, qué bonito es, qué bonito es, qué bonito es cantarle al Señor Qué bonito es, qué bonito es, qué bonito es cantarle al Señor Qué bonito es, qué bonito es, qué bonito es, qué bonito es cantarle al Señor Hermano, vamos a cantarle al Señor Hermano, vamos a cantarle Qué bonito es, qué bonito es, qué bonito es, qué bonito es cantarle al Señor Hermano, vamos a cantarle al Señor Vamos a cantarle, qué bonito es, qué bonito es, qué bonito es, qué bonito es, qué bonito es cantarle al Señor Hermano, vamos a cantarle al Señor